Carmen querido, tierra de amores, hay luz de ensueño bajo tu cielo Y primavera siempre en tu suelo, bajo tus soles llenos de ardores Como las fieles que dan tus cañas, tienen tus hembras los labios rojos Todas las piedras de tus montañas, las llevan ellas dentro de los ojos Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres Carmen, tierra mía Ay, mi vida Papacito Ay, mi vida Tierra de las piedras Tierra de las piedras Tierra de las piedras Llega la fiesta de la patrona, ahí va la chica guapa y morena El toro criollo salta a la arena y el más cobarde se enguapetona Llega la gente y a manantiales, corren los versos y los sigores Y unos hojas en soñadores, los asesinan como puñales Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, Carmen tierra mía Ay, mi vida Ay, mi vida Ay, mi vida Ay 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 Gracias por ver el video.